de los creadores de Pum 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 Poker consigue la M4 A4 Hall al 40% Llega el Munger que se jugó una VP Fate al 50% Buenas chavales, una de Cal y otra de Arena Ganamos, perdemos, es lo que tiene que ver con abrir cajas Hoy vengo energético, eh Hoy vengo más fuerte que la hostia Y bienvenidos a nuevo vídeo de Skit Club Hoy es día 5 de enero amigos y lo más importante de todo es que estáis a tiempo de participar en el mayor sorteo que he hecho en mi maldita vida Os voy a enseñar lo que estoy sorteando Inventario Se está sorteando en el canal estos guantes, cuchillo, 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 cuchillo Cuchillo, 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 cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Y un AK, que no sé dónde está ahora mismo Es esta, ¿no? En casi nuevo La Legión de Anubes en casi nuevo 12 cuchillos, unos guantes y un AK ¡Wow! El sorteo se va a realizar el día 7 a mediodía Sobre las 12 de la mañana Lo que quiere decir que todos los depositantes desde el día 1 de diciembre de 2020 hasta el día 7 a las 12 de la mañana entráis del tirón en el sorteo Para participar lo único que tenéis que hacer es depositar con cualquiera de mis links durante todo este tiempo Que depositasteis el día 1 de diciembre ¡Estás dentro mi pana! Que depositaste el día 7 con skins ¡Estás dentro mi pana! ¿Por qué eres que yo solo deposite una skin de un euro ¡Estás dentro mi pana! Si utilizaste mi código Siempre y cuando utilizaste el link de la descripción Ahora bien Para todos aquellos En la descripción del vídeo tenéis la página de SkinClub Si depositáis 100 pavos os dan 112,5 Si depositáis 200 os dan 225 Si depositáis 800 os dan 920 Si depositáis 10.000 os dan 11.500 Para todos aquellos que tengan la duda así que el evento de navidad es verdad que el día 7 por la mañana se acaba mi sorteo pero sigue estando el evento navideño donde vais a conseguir un montón de puntos al abrir cajas los puntos te suben de nivel a medida que vas subiendo de niveles consigues ciertos ítems o ciertas cosas que molan la hostia y además cuanto más nivel tengas a más sorteos puedes participar llegando al máximo que solo hay 19 participantes y de los 19 van a ganar 3 albps o sea es que el porcentaje está guapo ¿Eh? Bueno habéis visto eso está guapo Nos vamos a meter en top drops aquí la peña se sigue sacando madre mía un por 237 ¿En qué caja? En la caja de cover y una por... Perdón que yo veo estas cosas y me enfermo Batallas ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy en batallas? Poco pero nosotros ya sabemos que podemos crear una batalla si tengo que elegir una que a mí me guste la silver vamos a meter 3 de silver y vamos a meter una de 50 ready para 3 jugadores Crate 113 pavos la dejamos ahí y ya veremos a ver qué tal sale de momento teníamos 1000 dólares no tenemos nada en mi inventario lo cual eso a mí me duele la hostia y vamos a probar el día de hoy algunas cajitas que teníamos por aquí la de Santa Cakes hemos tenido mucha suerte pero no es lo típico o sea no se puede tener tanta suerte siempre no la vamos a abrir vamos a probar una de 121 dólares lo único que pido es que no nos toquen los típicos cuchillos pochos que por cierto la posibilidad es alta 76% tenemos este pero si se sale de ese nos puede caer cualquiera ¡Pásate! Mira 1, 2, 3, 4, 5 seguidos pochos bueno 101 nos hemos gastado 121 a ver la palvada tampoco es hiper gorda me he jodido la garganta de verdad o sea me he puto jodido la garganta con la intro he ido a la derecha sí lo sé pero me parece a mí que no es mala opción va a patinar ¿verdad? va a patinar y me lo vas a dar bien empezamos bien 151 vamos ganando dinero estoy por plantarme puede ser buen momento ¿nos plantamos? ¿nos vamos? deberíamos hacerlo tío nos deberíamos de tirar 5 de la caja cover a mí me encanta esta caja de verdad me he tirado todas las nuevas skins que te puede caer esto con un 0,001 es imposible pero te puede caer me he reventado la garganta no puedo hablar todo es negativo vamos a abrir otra es un total de 70 dólares entre las dos no puedo hablar madre mía me ha quedado claro que esto hoy está un poco perro vamos a abrir una tercera que serán 105 dólares en total luego juntamos las 15 armas y una urea 105 a no sé de que en esta nos dé algo gordo gordísimo no lo quiero mirar hay 25 pavos está en battle scarred 45 que putada 89 1,5 es demasiado vamos a ir a por esto a la izquierda confío en vosotros siempre me lo decís porque siempre vamos a la derecha y siempre palmas vamos a la izquierda y va perfecto que grandes sois vamos de ese diger sunset storm esta diger mola bastante sigue subiendo de precio no tiene sentido el por qué de verdad no tiene sentido el por qué cuesta tanto eh amigos de momento 264 no va mal la cosa aquí se me ha unido alguien nadie todavía nadie pero nos vamos a meter en esta 12 dólares de caja no está mal pero tienes la posibilidad de ganar bastante de momento vamos palmando 30 céntimos 30 céntimos para arriba por favor 0.35 nos saca ya 1.30 por favor pocho 1.84 nos saca 4.5 euros es inviable es inviable tendría que multiplicar por 2 ojo ojo cuidado cuidado la remontada vamos que grande que grande la última la USPS cortes nos saca de pobres vale y ahora que pasa si selecciono todo eso tengo 18 bien bien de momento bien así es como realmente hay que jugar claro o sea yo es que a mi se me va mucho de las manos tío se me va muchísimo de las manos de todas estas de verdad si os tengo que recomendar alguna es la de meter flea knife o sea lo máximo que vais a palmar son 40 dólares que es esta realmente son 52 esto es lo máximo que puedes palmar y tienes un 23% de que te caiga me la juego 300 dolaracos de caja nunca jamás me ha caído algo gordo y llevo muchas abiertas de verdad muchísimas urban musket field tested 258 bueno ahora le vamos a dar otra a ver si tenemos un poco de coña es que que te suelte algo de esto tío sería tan bonito 307 que nos quedan depende de aquí depende de esto damascos steel no llega 265 no has palado 100 pavos así que tenemos que ir a por algo de 1 y medio 403 gama doppler me da mucho miedo me da mucho miedo me da bastante miedo no puedo hacer ese si pero es que que más te da o sea la diferencia hombre es un buen cacho me la voy a jugar creo que en este trocito no caería vamos a ir a la izquierda os voy a seguir haciendo caso la diferencia del arma gorda es de aquí hasta aquí como caiga de aquí a la izquierda me pego un tiro o sea si palmo que palme bien y no en el borde patina por tu madre te reviento vamos grande póker grande póker me está gustando el día de hoy como estamos jugando vamos ganando dinero diréis pero tío si yo veo que tienes aquí 686 y 307 hacen un total de casi 1000 ya pero es que tenemos aquí creada una batalla le voy a dar le voy a dar star now uno contra uno santo señor ya he perdido bueno espérate me voy a dar un cuchillo podemos remontar saca pecho vamos estoy le voy ganando otro cuchillo para papá no se lo des a él te reviento te lo juro vale empate en el que no le des 20 euros de más por favor bien 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 y tanto que bien oh para adentro one by one situation a cuchillo te reviento reventado ala desde cuando cuestan más esas acabamos de palmar 100 palos vamos a palmar uno great vamos a palmar uno great al 100% así que vamos a ser inteligentes y vamos a gastarnos poco yo habría hecho un uno y medio a la izquierda vamos a ver qué es lo que pasa si gano me voy a arrepentir toda mi vida de no haber metido todo si pierdo me voy a alegrar toda mi vida de sólo haber palmado 28 lo cual nos da la posibilidad de hacer ahora mismo esto uno y medio metemos las almas relativamente pochas ya sé que son buenas no quiero decir pochas ojo en filte este uff esta me gusta esta la sorteamos hace dos semanas por favor skin clap no me puedes hacer esta te juro que te reviento va perfecta bueno cuidado cuidado tiene que patinar patina 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 por favor aprieta el culo aprieta el culo aprieta el culo que va ni de coña ostia me ha dolido me ha dolido vamos a hacer otro uno y medio esto ya nos estamos yendo a otro cuchillo igual vamos a la izquierda la izquierda llegará un día que nos lo de de verdad confiad y esta no va a ser ostia no me lo puedo creer por favor van 4 grit al 40% a la izquierda frena 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 por favor frena 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 con lo bien que lo estábamos haciendo necesitamos un necesitamos un milagro un milagro aquí me dio una haul un día que iba perdiendo mucho dinero ay los guantes ojo hidropónico ojo y la otra cuidado cuidado hidropónico 173 y 147 335 amigos de la ilusión también se vive seguimos estando seguimos estando vale a ver respirar o no respirar o no porque la vamos a hacer la vamos a hacer vamos a hacer por 5 por 5 a la izquierda confiad en mi confiad en mi no confíes en mi confiad en skinclap me tienes que devolver una y no tiene que ser esta no tiene que ser esta me vas a dar esta frena me da esta ostia 400 como recuperamos mil vale tranquilo que me puedo pillar 50% izquierda o derecha 678 vale vamos a hacer una cosa le iba a dar le iba a dar le iba a dar me iba a encender pero vamos a hacer una cosita me quedan 8 pavos gastamos una seguramente nos de algo de 4 o 5 pavos lo típico a no ser de que de repente madre mía he visto las dos cosas delante y detrás y me he encendido os prometo que iba a hacer esto con lo gordo por favor que caiga a la derecha por favor que caiga a la derecha por favor que caiga a la derecha me puedo llegar a enfadar muchísimo no te estoy creyendo lo habríamos ganado me tilde amo muerte loco vale una izquierda esta la palmamos o va a llegar va a llegar dime que llegas lo prefiero vale lleva dos a la izquierda lleva dos a la izquierda como caiga una tercera a la izquierda me juego toda la derecha me juego toda la derecha rollo estoy loco de la cabeza no lo quiero ni mirar para qué para qué lo vamos a mirar si va a pasar a ver el sonido ¿dónde ha caído? 15.000 aquí ¿no? más o menos ha caído a la derecha la última hostia esto hay que meditarlo mucho esto hay que pensarlo mucho es que tengo que hacer dos upgrades pasa pasa María estoy en un momento critiquísimo tía izquierda o derecha ya está el único que te pido izquierda izquierda madre mía de mi vida chavales me acaban de dar una noticia horrible y es que la persona que llevaba todas mis cuentas y la que nos cuidaba un montón en Andorra ha dejado el trabajo pero estoy triste qué puta ¿sabéis qué pasa? que aquí en Andorra estamos muy solos en general y teníamos una es que no se llama representante pero algo así como una gestora que de verdad nos ayudaba en absolutamente absolutamente todo chicos de verdad todo o sea cualquier cosa que necesitábamos ahí estaba siempre bueno nada me lo voy a sacar qué mala suerte han sido los de los upgrade hemos palmado dos cuchillos de 400 pavos seguidos nada me saco el talón además me gusta bastante si realmente es un fase 3 o fase 4 va a estar muy guapo oh hostia es bonito es muy bonito me gusta aceptamos confirmamos contenido aceptamos oferta pensar que para todos los depositantes del mes de neo tengo que hacer algún tipo de sorteo desde el día 7 hasta el día 30 el 31 supongo que daremos el ganador pero claro mi gran pregunta es ¿qué sorteamos? esto está guapo de verdad esto está muy guapo voy a espacionarlo en el juego me sirve me sirve se ve muy bien esto está muy nuevo esto tiene que estar muy nuevo 0,01 bueno pues nada chavales hasta aquí el vídeo recordaros el día 7 damos los ganadores en un vídeo exclusivo de SkinClub donde se van a ver todos y cada uno de los ganadores de vosotros o sea el sorteo estáis a tiempo de participar estáis a tiempo de participar por supuesto también en el evento navideño SkinClub descripción 10% de bonos a la depositar y jugar con responsabilidad chavales no porque te haya caído un 50% a la izquierda al siguiente va a ir a la derecha no porque te hayan caído 10 upgrade al 50% a la izquierda el siguiente va a ir a la derecha no porque es un 50% sigue siendo un 50% te pueden caer 100 seguidos y eso es lo que muchas veces nos perturba porque dices tío 6 al 60% y los 6 palmaos te pueden caer 20 esto depende de la suerte nos vemos gracias por haber estado me gusta favoritos suscribiros al canal y hasta la próxima GameStream en la descripción adiós gracias Gracias.